¿Qué tal, amigas y amigos? Buena y estupenda tarde para todas y todos ustedes. Pues, la naturaleza, la divina y sabia naturaleza, nos ofrece muchísimas, muchísimas sorpresas. Vean ustedes qué hermoso en la temporada de lluvias este paisaje que nos brinda la naturaleza. Pero, más sorprendente aún, amigas y amigos, vean ustedes el nacimiento, el tronco de una especie conocida como eucalipto. Y vean, vean su tronco y vean, vean qué fue lo que me sorprendió de este árbol. En esa intersección, chequenlo ustedes, el nacimiento de un nopal y, desde luego, de una jacaranda. Vamos a hacer una ampliación. Vean ustedes, ahí está. Chequen el nopal, naciendo de la intersección de este eucalipto. Y, desde luego, la jacaranda, la ramita de jacaranda, pues, también naciendo fuerte de la intersección de este eucalipto. Ahí está el eucalipto en todo su esplendor. Pero, reitero lo sorprendente de la naturaleza, que en la intersección del eucalipto, otras dos plantas completamente distintas, completamente diferentes. Pues, el nopal, muy diferente a lo que es el eucalipto. Y la jacaranda, muy diferente también a lo que es el eucalipto. Pues, la savia, la savia naturaleza, amigas, amigos, pues, nos demuestra que muchas cosas no hemos visto. Y que hoy, hoy se las muestro en esta toma. Tres especies diferentes, eucalipto, nopal y jacaranda, en una sola especie.